La empresa anteguerana Molletes San Roque ha estado presente en el Salón Gourmet de Madrid, donde presentó su nuevo producto Los Piquitos Largos en Nuevo Envase. Molletes San Roque ha participado de nuevo en esta feria profesional que Juan Parada, gerente de la empresa, ha valorado como muy positiva, ya que ha contado con una asistencia masiva y contacte. La empresa anteguerana ha estado presente con un stand propio donde se han ofrecido más de mil degustaciones de productos y 1.544 paquetes de muestras. Además, también se han incrementado las visitas a la web de la empresa, que ha superado las 2.000 en este mes. El Salón Gourmet contó con un gran número de profesionales del sector agroalimentario que ha servido para potenciarles contactos. Así, Molletes San Roque no descarte iniciar nuevos retos fuera del país, ya que grandes distribuidores se han interesado por los productos para introducirlos en países como China, Japón, India, Estados Unidos, Francia, Centroamérica o Dubái. La próxima feria profesional en la que estará presente Molletes San Roque será alimentaria, que se celebrará en Barcelona del 26 al 29 de marzo.